Yo en realidad, no pensé que el libro, que era demorado un montón, y lo sabe Isabel Álvarez, que era de presentar al padre Leurian, y he hecho sufrir al padre Leurian. Pero como esto se comentaba, yo iba a reuniones, y una vez que se fue, en la casa de Gomi Javier, en una mesa, y se acercó, no, donde estaba Raúl Vargas. Y yo Raúl Vargas, me preguntó cuándo sale tu libro, cómo va tu libro, ¿no? Y cuándo, o sea, de esa manera me interesó. Entonces yo me sentía mal de ir a reuniones, porque como que la gente se veía pasado a la voz, y no podía entender que alguien como yo, que hiciera eso, o una persona tan inteligente y tan buena, y tan paciente, como el padre Leurian para ti. Gracias. 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 Y eso es todo. yo lo que más quiero dar es las gracias y decirles que sea con respeto lo nuestro. Hay personas que se presentan como entendidas en cosas como si yo quisiera ahora ser antropóloga como el doctor Rodrigo Montoya y no es como que la música popular fuera algo muy fácil y que está ahí y que está ahí y que cualquiera puede ser autoridad. No es así. Y una cosa a la que yo no entiendo es porque los hijos de los artistas que han muerto tienen opinión porque no saben nada de nosotros. Gracias. Para mí. Muchas gracias por tu presencia. Nada más que tengo que dar las gracias a todos. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ah. O que decían, sí, me no sé. Ya. Bueno. Espero no haberme olvidado nadie. Aquí tenemos que iría, está acá el padre Fernando Roca, jesuita, antropólogo, usted no entendió, no sé, está aquí en piedra, Daniel Roca, ministro de Relaciones Exteriores, mi amiga, mi alumna, Norma Ligías, María Rosa, María Camelón, en fin, una, Javier Echegomar y Alíje, ¿quién? Pepe Torres. Ay, perdón, que tenemos, lo olvidé de bajar. Pepe Torres. Pepe Torres. Bueno, después voy a decir los nombres, porque me estoy enviando a algunas personas, y como hay otras personas más en la otra sala, yo nada más que se agradezco su presencia y ojalá reciba con el cariño que yo he hecho este libro. En realidad es un compendio, que yo dejé, aunque el padre creyera que yo me pasaba la gran vida, un abrazo. Yo tenía que, para, escribí el libro, escribí a los sábados y a los gringos, no hay ninguna parte, pero los otros días tenía que buscar anunciadores para poder pagar la radio y pagar la hipoteca para la que me tuvo que garantizar mi gran y querido amigo, que lo hemos cortado, lo siento mucho, y yo soy la única persona que me llevó al banco de crédito, o al banco de crédito me dirigiera, y yo soy mi hipoteca para dar la hipoteca. ¡Gracias! 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 Yo no soy unidad para las cosas así, claro, no es especial. Yo no tengo muy buena experiencia en eso, pero en el caso del viceministro que está acá, perdón, y no lo he mencionado. Muchas gracias.